Bienvenidos a su programa Geoeconomía, que se transmite en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Wintelcom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Una nueva vez y haciendo ya una costumbre, estamos aquí en un programa de televisión que transmitimos desde las 9 a las 11 de la mañana para llevarles a todos ustedes informaciones técnicas económicas, sociales, políticas, para intercambiar impresiones sobre la evolución y la evaluación en este inicio de diciembre que tenemos en los aspectos sociales. Y vamos con nuestro compañero Pedro Álvarez a continuar con este intercambio y coloquio con ustedes, aquí presente, donde ustedes participan directamente. Buenos días, don Luis. Buenos días, buenos días. Un placer estar aquí con usted. Bueno, el año 2022 que recién está, que ya va a concluir, ha traído una serie de elementos que serían muy interesantes analizar. La evolución de la economía dominicana, como esta se ha ido reactivando posterior a lo que fue la pandemia del COVID y también toda una serie de hechos sociales que han estado incluyendo particularmente en esa evolución de la economía y de los puntos sociales. Gracias a nuestro coordinador general, Luis Humberto Vargas, economista prestigioso. Nosotros hemos podido ir avanzando en estos análisis para ver en este final de año ya del 2022 podamos construir una aproximación de la evaluación de los acontecimientos sociales, particularmente, cómo han ido transcurriendo, para los cuales tenemos unos invitados que se irán presentando más adelante. Bien, tenemos que decir que ya, aunque no estaba prácticamente en la parte de nuestra agenda, concluyó el proceso de levantamiento de información de los décimos censos nacionales de población y vivienda, los cuales tuvieron altos y bajos, en el sentido de que hubo una parte de la población que de una forma u otra no estaba de acuerdo con la realización de los mismos por algunas contradicciones que se dieron al interior de los instrumentos que se utilizaron. Pero esperamos que a principios de año esas informaciones, obtener la información total y creemos que de una u otra forma este proceso tiene que ser visto desde todos los ángulos y si es posible realizar una auditoría a lo que ha sido todo el proceso para tener una idea clara de cuáles fueron las cosas que se hicieron, cómo se hicieron, si se hicieron bien o mal. Sería como una especie de auditoría técnica forense de todo el transcurrir de este proceso del censo necesario para todos nosotros, por lo cual vamos a ver cómo podemos levantar toda esta información que podamos haber recibido. Asimismo, en este programa en vivo que nosotros realizamos con nuestros aciertos y desaciertos, pero como la población toda en el territorio ha tenido ese desenvolvimiento ante el censo que ha durado varios días, semanas y que de alguna forma u otra nosotros podamos tener ya alguna información técnica más adecuada como sugiere nuestro compañero Pedro Álvarez, la necesidad de una auditoría a los fines de que con esa auditoría forense de lo realizado podamos corregir y procurar levantar la información que nosotros podamos, digamos, tener más claro. Ahora, haremos una breve pausa que nos permitirá continuar con los temas. Pedro, tú tienes la primacía en estos momentos para continuar con nuestro programa, su programa de todos los televidentes. Bien, como ya habíamos adelantado, las actividades de investigación que se realizan en nuestro país con miras a obtener información que permita la elaboración de planes y políticas y darle seguimiento a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y los planes incluso que ejecuta el gobierno deben basarse en informaciones claras y precisas y los sistemas de informaciones que existen mayormente son alimentados por estadísticas continuas, registros administrativos y los censos. En este caso, una operación trascendental que se realiza cada 10 años. En este caso, hubo un retraso por los casos de pandemia de un par de años y estos resultados son los que de una u otra forma van a permitirle al país tener una claridad sobre temas muy relevantes como lo que es el caso de la población, la vivienda y toda una serie de elementos como población económicamente activa y la migración de grupos tanto internos como externos de nuestro país. Un tema muy importante. Óyeme, es tan importante toda esa información que esperamos se levante, pero debemos avanzar en alguna forma para que no tengamos que realizar estos censos cada 10 años, sino que podamos tener todo un sistema de información con la coordinación interinstitucional que digamos hasta diario con las alcaldías, o sea, los ayuntamientos, desde los distritos municipales, los municipios, en general todas las instituciones, podamos asimismo nosotros tener diario el levantamiento como si fuéramos un banco que diario tiene por segundo el estado de situación del movimiento del dinero y aquí en vez de dinero es el movimiento de la población, el uso destino de los recursos. Entonces en estos tipos con toda la tecnología y programa de que disponemos, creo que en un tiempo breve no van a ser necesarios estos procesos de censos cada 10 años. ¿Qué tú crees, Pedro? En realidad el sistema estadístico nacional es bastante débil, o sea, no vislumbro de aquí a 10 años una forma diferente de tener las informaciones, como tú lo has dicho, al día actualizada, porque simple y llanamente los registros administrativos, que es donde tienen que basarse, están en manos de, por ejemplo, una parte importante de la Junta Central Electoral, no de la Oficina Nacional de Estadística, como lo tienen otros países. Y es cierto, lo mejor sería hacer mecanismos que permitan obtener información instantánea sobre las personas y sus condiciones de vida. Pero en nuestro país, dada la debilidad de la Oficina de Estadística y dada la perspectiva de que no se está avanzando hacia la formación de un instituto como lo tienen casi todos los países iberoamericanos, creo que a excepción de uno o dos países, todo el resto de los institutos, todo el resto de las instituciones estadísticas son institutos estadísticos independientes, que abarcan temas también de geografía y de tecnología. En el caso de nosotros, Oficina de Estadística está bajo la tutela del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo que limita bastante, lo que, la limita bastante, se da cuenta, limita bastante los grados de libertad que pueda tener para la realización de todos estos procesos y también conlleva inversión en automatización de los procesos. ¿Y tú crees entonces que nosotros de aquí a 10 años no pudiésemos avanzar? Mira, yo ahí quiero ser optimista, porque sin una base de datos actualizada, continua, con una participación, vuelvo y digo, interdisciplinaria, interinstitucional, pública y privada, toda la movilidad, el movimiento de la población, su traslado, sus mudanzas, su trabajo, su profesión, sus ingresos, para beneficio todo, de poder establecer las políticas públicas cada vez más que incentiven y motiven al crecimiento de una economía de bienestar para la población toda. No solamente en estos grupos élite, que son los que como que se ven con esas bonanzas y parece ser como de otro planeta cuando los comparamos con los asentamientos humanos y las poblaciones, desde lo rural, los distritos municipales, que todo sí a través de la televisión, el cable, las informaciones que comparten, dan una visión que distorsiona la realidad de cada uno de esos lugares en particular. Uno lo ven en televisión y otro lo viven directo. Entonces, hay que precisar y nosotros exigir de alguna forma que avancemos con estas tecnologías disponibles para poder dirigir y ser más certeros con todos los recursos de que dispone el país para que le llegue a la población, el bienestar de los dominicanos y dominicanas. La tecnología existe y creo que tenemos buenos cuadros, un personal bastante preparado para llevar a cabo una labor técnica que se requiere. Pero, como todos sabemos, desde el 2007 han habido varios intentos por crear el Instituto de Estadística, incluso más recientemente, el año pasado, por una iniciativa de la senadora del distrito. También se ha introducido en el Congreso Nacional lo que es la ley para crear el Instituto de Estadística. Pero, si te das cuenta, ya han pasado 15 años desde el primer intento y aún no se logra. ¿Tú crees que eso se debe a que los gobiernos no tienen una continuidad de Estado en procura del bienestar de la población, no del bienestar, digamos, de los miembros de un partido? O sea, como que debemos de convertir el partido como el país y el país sea el gran partido de todos para el bienestar. El asunto es que la información es poder y quien controla la información también controla el poder. Y si la información está para todos, para que el poder sea del pueblo, de todos. ¿Por qué manipular la información si son producto del intercambio de todos? Si todas esas instituciones son recursos del país, recursos del pueblo, ¿cómo pueden restringir esas informaciones para que unos grupos se beneficien y otros se perjudiquen? ¿Cómo podemos socializar, no las pérdidas, sino los beneficios? Bueno, eso sería lo ideal, pero en lo actual, la evolución que hemos visto es muy lenta. Sí se han desarrollado de una u otra forma las transparencias de bases de datos, pero desafortunadamente no han sido oportunas, han llegado siempre con ciertos retrasos. Y ustedes saben que la situación evoluciona muy rápidamente, la sociedad cambia con una velocidad bastante rápida. O sea, si las informaciones no son confiables, no tienen la calidad que ameritan y no son liberadas en los tiempos prudentes, las informaciones se desactualizan. Esa ha sido la gran debilidad del sistema estadístico nacional y de una u otra forma es contra eso que estamos luchando. Todavía tenemos informaciones del censo del siglo pasado, de los años 90, que todavía no se han comunicado, informado a todos. ¿Qué pasó con todas esas informaciones? Se quedaron en el aire. Desafortunadamente es así. Pasamos ahora a una breve pausa porque viene nuestro invitado, José Luis Kepis, desde los Estados Unidos. Bien, continuamos con la evaluación social y política del 2022 y la perspectiva del 2023. Con nosotros el economista Luis Humberto Vargas, quien va a interactuar con nosotros en lo que hacemos contacto con José Luis Kepis en los Estados Unidos. Luis, buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, que Dios les bendiga a los dos y a toda la permanente y valiosa teleaudiencia de este economía. Luis, este programa es una evaluación tanto en la parte social y política del 2022 y la perspectiva del 2023. Pero antes de entrar ahí, nos gustaría que tú nos hicieras algunas observaciones sobre el recién finalizado censo de población y vivienda que fue celebrado durante prácticamente cuatro semanas por la Oficina Nacional de Estadística. Muchas gracias por la invitación a participar en este importante programa. Mira, yo creo que no se puede menos que lamentar los tropiezos, las dificultades, los problemas y los errores que ha cometido la dirección de la Oficina Nacional de Estadística. Pero también hay que indicar que esta responsabilidad le compete a la dirección del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo que sucede es que en el país no se debaten las cosas públicamente. Aquí todo es mucho cuidado. Yo no tengo ningún tipo de interés, ningún tipo de problema. Yo lo que quiero es que se cumpla la Ley de Estadística Nacional. Y la Ley de Estadística Nacional dice que la Oficina Nacional de Estadística es la rectora de la Estadística o Información o Data Nacional. Si yo te escuché, creo que es un proyecto sumamente importante de que se funde el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. No hay ninguna discusión, pero es un proyecto. Ahora bien, lo que cualquiera se puede preguntar es ¿Por qué no avanza el bendito proyecto? Ah, entonces ya no solamente es un problema del Banco Central de la República Dominicana que se ha atosigado, se ha otorgado el derecho de gestionar la data que le corresponde a la Oficina Nacional de Estadística. Y no solamente eso, sino que no tiene pares. Ha decidido meterse en medio ambiente. Y eso lo sabe el Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana. Y no dice ni pío ante esta agresión de parte del Banco Central. No tengo ningún problema. El Banco Central tiene sus competencias bien establecidas. La gestión de la moneda nacional, que es el peso, el crédito, la moneda crédito, que es la moneda de los bancos centrales, así como también de tasa de cambio. Hasta ahí punto. ¿Ya con qué tanto poder quiere el Banco Central? ¿Por qué? Ahora bien, lo que no se ha visto es el interés que hay de parte de la máxima autoridad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de tener el control de la data que ya está siendo controlada del Banco Central, así como también la data de la Oficina Nacional de Estadística. Eso nadie lo ha dicho. Nadie lo ha querido ver. ¿Por qué? ¿A qué viene este interés de estar entregando la data nacional que le corresponde por regulación estatal? No tengo ningún interés, que vuelvo a repetir, para que después no me estén acusando. La data que corresponde a la data crédito, la información sobre el crédito de la República Dominicana, está en manos privadas, y eso lo está controlando directamente la cúpula de Conex. Y no se atreven ni los estadísticos, en sentido general, ni tampoco la Oficina de la Escuela de Estadística de la UAS, como también de otras instituciones académicas, de poner el dedo en la llaga. ¿Por qué una entidad en particular que tiene conflicto de intereses tiene el control absoluto de esa información? Todavía peor. Tengo entendido que hay una empresa norteamericana que se ha apoderado también de esa data. Eso es data crédito. Ahora bien, usted tiene otra información de mucha importancia, que es la que se refiere a la sociedad social. ¿Por qué la cúpula de Conex tiene el control de los datos? ¿Por qué? Entonces eso siempre se ha preguntado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, hay un interés particular de tener el control, porque como bien señalaste, y ustedes bien han señalado, el que controla la información es el poder. Pero si tenemos un Estado moderno, un Estado que respete los derechos, no se puede entregar a ningún grupo en particular el control de la información. Todavía peor. Esto no se ha dicho en República Dominicana. Hay intereses dentro de las Fuerzas Armadas que quieren también tener el control de la data. Pero, ¿por qué diablos las Fuerzas Armadas tienen que tener el control de la data nacional? Además, una cosa es seguridad nacional, una cosa es seguridad pública, que se confunde con seguridad ciudadana. Y además de eso, si usted establece esos nexos de privilegio en concesión de información, ¿dónde está la ley? ¿Dónde están los mecanismos? ¿Dónde están los reglamentos? Porque se habla de las Fuerzas Armadas, pero en definitiva, en manos de quien es, de un grupito que tiene el control de la información. Entonces, los dominicanos estamos siempre a merced de la Virgen de la Altagracia. ¿Qué tú sugieres, Luis, que podamos hacer al respecto? ¿Qué proceso debemos iniciar para tal fines? No tengo ningún interés particular. Lo que quiero es que haya una gestión de data tal y como Dios manda en República Dominicana. Muy bien, Luis Humberto. ¿Qué tú sugieres que en el proceso debemos iniciar para poder lograr esa y tan importante avance de que estas informaciones que le pertenecen al Estado Dominicano todo no estén privatizadas y bajo el control de grupos muy interesados en el control y manejo privado? No obstante... Lo primero que hay que hacer es reconocer que la data, en sentido general, tiene que ser pública. Tiene que ser de acceso público. Sí, evidentemente también. En ese sentido, cuando hablamos del valor de la información no es por un valor como tal, sino de que puede ser utilizada desde el diseño de políticas públicas, por ejemplo, de educación, de salud, pensiones, estamos hablando de cultura, y la Oficina Nacional de Estadística, a propósito, no ha querido coordinar con los ministerios. Es bueno que esto también se sepa. ¿Por qué? Porque algunos, no todos, algunos quieren sencillamente pasar de oficial de estadística de la Oficina Nacional de Estadística a laborar en el Banco Central de la República Dominicana. ¿Y buscando qué? Porque es el alto sueldo. Entonces así no vamos a llegar a ningún lado. Hay suficientes recursos para sostener esa información, para mantener financieramente esa información. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Transparentar todo eso, quitarle de raíz, de porrazo. No tienen... Oye, el funcionario mejor pagado en la República Dominicana, no crea que es el funcionario del Banco Central, con todo eso técnico que está en el Banco Central, que es por gestionar datos, pues poniéndose el sombrerito de técnico, manipula la información. Oiga lo que le estoy diciendo, manipula la información. Nosotros no necesitamos estos econometristas. ¿Para qué sirve un econometrista en la gestión de data nacional? ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Puede ser que pueda aprender de experiencia, pero eso tiene que estar en manos de una institución que es la Oficina Nacional de Estadística, porque no solamente los datos como tal, sino la parte institucional, operativa, de la colecta, la garantía, la fiabilidad de la información. Entonces, eso tiene que saberse. Ahora, para apuntar eso, hay que hacerle un llamado al gobierno de que le quite de una vez por todas el control absoluto y manipulador que tiene el Banco Central de la Basta Nacional, pero también que participa la Oficina Nacional de Estadística, porque la Oficina Nacional de Estadística sabe todo esto, y cuando un director o una directora ha planteado los intereses de la Estadística Nacional, de las Estadísticas Nacionales, de las Estadísticas para diseñar, formular políticas públicas, para monitorear esas políticas públicas. Dígame, no ha habido un solo funcionario, una sola funcionaria, y la que está ahora mismo, lo que vino a ser un tollo, un veladero tollo, porque su prepotencia, su prepotencia, vuelvo a repetir, su prepotencia dio al traste con una actividad que se gastaron miles y miles de millones de pesos. Si ella fuera seria profesionalmente, debió de haber puesto su renuncia ya. Hoy día, la renuncia, igual que debió de haber puesto su renuncia el ministro de Economía planificó porque él era el jefe inmediato de ella, y tuvo metido de cabeza. ¿Por qué? Por eso, señor, le interesa el control de la data nacional. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Yo lo que quiero ver es que el país es tal y como Dios manda. Sé que este tipo de declaración nos cae bien, sobre todo en ciertos sectores que consideran que el problema, estamos de acuerdo, un funcionario debe ser honesto, pero también tú tienes que ver cuáles son los intereses que defiende ese funcionario, y qué grupos de intereses particulares está defendiendo esos funcionarios. Otra cosa que hay que hacer, aquí tenemos ya bastantes regulaciones, reglamentos, necesitamos un plan, un plan nacional de estadística, necesitamos que no que haya un centro de estadística en cada ministerio, eso es otra cosa. Aquí cualquier director quiere tener tu propia unidad de estadística, es una cosa inconcebible, debiera de haber una coordinación, y hay que decírselo, porque este equipito que ha asumido funciones gubernamentales, se había comprometido en sanear el gasto, y no lo ha hecho, y una de las fórmulas de sanear el gasto debe estar suplicación de puertos, ellos se han quedado callados, ¿por qué? Porque tienen intereses ulteriores, entonces, debiera de haber una coordinación, una armonía, de que cuando la Oficina Nacional de Estadística, que es la rectora, se encargue de la gestión de data, y hablamos de agricultura, en agricultura también se cree una instancia para garantizar, apoyar a la Oficina Nacional de Estadística, porque entregado pura y totalmente la gestión de la data a la Oficina Nacional de Estadística, eso es un fracaso, nosotros no tenemos por qué tener un funcionario en Estadística que otro funcionario en Agricultura, pero lo mismo digo de energía y minas, lo mismo digo de industria y comercio, lo mismo digo de trabajo, las estadísticas de las laborales, ¿quiénes son las que quieren que la controla el Banco Central? ¿Cuándo diablo, díganme ustedes, de dónde diablos un Banco Central se encarga de la gestión de la política laboral? Entonces Luis Humberto, unos informes mal hechos, oigan lo que le estoy diciendo, muy mal hechos, porque ni siquiera tienen la capacidad de distinguir el mercado de trabajo, esos técnicos del Banco Central ni siquiera saben sobre el mercado de trabajo. Entonces Luis Humberto, tenemos mucho que hacer, ¿cuándo llegará el verdadero cambio y transformación de una nueva arquitectura económica, política, social? ¿cuándo, qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las perspectivas para ello? Nosotros entramos en un proceso electoral, ya estamos a un año y acuérdense que en febrero se celebran elecciones municipales del 2024, y en mayo del 2024 serán las elecciones generales. Nosotros debemos de aprovechar todo este periodo electoral para reivindicar, demandar que se cumplan con leyes ya existentes, como también que se reformen leyes que vayan en provecho de la población dominicana, pero también de toda la nación dominicana. Ahí usted puede incluir al sector empresarial, no hay ningún inconveniente, porque, debo de acá hacer otra aclaración importante, pero, ¿cómo usted va a tener competencia empresarial? Si quien tiene el control de los datos de la cúpula de Conex, ¿cómo va a haber competencia empresarial si los bancos te secuestran la información? Porque los bancos están secuestrando informaciones aquí. Entonces, no es verdad que el negocio va a prosperar por una base de secuestro como hay de la información. Esa información debe ser diáfana, debe ser transparente. Ahora, esto implica que las fuerzas democráticas, fuerzas populares, fuerzas republicanas, articulen un programa, porque esto no es un que se va a producir de la noche a la mañana, para que puedan coincidir en puntos que realmente respondan a los intereses nacionales. Ahora bien, hay que pedirle cuentas a los funcionarios. Aquí acabamos de tener un bendito tollo y ¿quién le pide cuentas a la directora de la Oficina Nacional de Estadística? ¿Quién le pide cuentas al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Todo está en silencio? Entonces, tiene que haber instancias que intervengan, que tenemos instancias que no se ocupan de eso. Aquí tenemos una Contraloría, aquí tenemos Cámara de Cuentas, aquí tenemos un Congreso que esto le importa un breno. Entonces, estamos hablando de que instituciones que deben tomar en cuenta estos asuntos deben tomar. ni siquiera la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue capaz de hacer un evento, de crear un espacio de discusión sobre el censo nacional. ¿Cómo es posible? Nosotros estudiamos estadística en la escuela de estadística de la UAS y es increíble la cantidad de eventos, de seminarios que se hacían. aquí se produce un censo nacional que la UAS le importa un breno y rescala responsabilidad también en él, no de que la UAS no, puede ser la UAS, sino en el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, porque es un hombre comprometido con las mejores causas. Pero no sé qué es lo que ha pasado, parece que los puestos obnubilan a los incumbentes. vamos a esperar Luis, realmente que se actúe. Vamos a esperar realmente que reaccione. Yo pienso, le decía a Luis Guzmán en principio que sí, el ideal es que se marchen. Creo que debemos de entender. Sí, sí, continúa. Hay un pequeño delay. Que el avance hacia un instituto de estadísticas ¿Cuál es la pregunta? No, no, le decía a Luis Guzmán en principio que una de las inquietudes es precisamente hacia el avance de un instituto de estadísticas independiente, pero eso definitivamente es un arma de doble filo para los grupos políticos. económicos porque de una u otra forma un instituto independiente daría informaciones veraces y muchas veces no queremos que la fotografía salga como tiene que salir sino que queremos aplicar un poco de Photoshop a la fotografía para salir bonito. ¿Qué piensas sobre esto? Ese es otro problema que hay que abordar no puede ser que la información se maneje de una manera muy interesada muy particular muy coyuntural bueno tenemos mucho que hacer bueno Luis nos gustaría también ya pasar a cuando seguimos ganando en la medida que podemos tener una información fiable una información correcta una información transparente nos gustaría pasar ya a otra parte a lo que es la evaluación ¿Y ustedes saben quiénes son los que primero pueden salir ganando? El sector empresarial pero el sector empresarial no quiere jugar su papel en este país eso es muy acertado eso que observa Luis y es una oportunidad con esas observaciones que de buena fe y con valentía él ha expresado y que puede aprovechar el CONEP para entonces iniciar este proceso de un cambio hacia un bienestar de todos se van a beneficiar mientras menos pobres y más ricos hayan oye vamos a estar mejor o sea que esto es un pueblo rico siempre y cuando disponga de las informaciones actualizadas y certificadas de la realidad de esa fotografía sin photoshop Pedro Bueno sí tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que la sociedad en sentido general y que también la clase política que de una u otra forma es la que toma la decisión al final sobre este asunto ganen un poco más de conciencia sobre la necesidad de contar con datos fehacientes y datos independientes que permitan precisamente la fotografía de la realidad sin distorsiones Y cuando eso sucede como está actualmente ¿se pudiera catalogar de corrupción técnica esta situación que estamos viviendo? Por el momento no yo pienso que lo que va es lo que se ha propuesto hacer una auditoría técnica forense al proceso como todos los procesos Ahora el manejo que se hacen de los recursos aunque no sea para llevárselo en los bolsillos los errores que se cometen que luego nos afecta a todos es como observa Luis Humberto como señores no se hace en el harakiri como en que era lo tradicional en el Japón que si las cosas salían mal señor usted presenta su renuncia sino como que se socializa esa irresponsabilidad y es de todos No pero vamos a esperar que de una forma u otra se celebre porque todos los procesos todo el Estado todo el que maneja recursos del Estado sabe que tiene que rendir cuentas y de una forma u otra la Oficina Nacional Estadística y todas las instituciones del Estado Dominicano tienen que rendir cuentas en el momento en que se haga una auditoría se podrá tener se podrá tener con precisión cuáles cuáles fueron como dirían los auditores los los incumplimientos que hubo a los debidos procesos fíjate fíjate la importancia de todo este proceso de la información es lo que nos va a permitir establecer y definir políticas públicas que realmente procuren y vuelvo y repito y no me canso el bienestar de todos entonces esto es básico la información sin sal la medida de que la Oficina Nacional de Estadística adquiera sea otra jerarquía y sea la rectora bien hemos tenido algunos inconvenientes con 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 Luis estamos haciendo contacto con él porque nos interesa sobremanera su evaluación de la parte social y las perspectivas del 2023 estamos tratando de hacer contacto de nuevo con él ya está en línea ah bueno Luis de nuevo contigo queremos escuchar la parte de lo que es la evaluación social y política y las perspectivas que existen para el próximo 2023 es parte tuya adelante gracias por la ocasión y pedimos disculpas por los problemas que hemos tenido ese sí mira creo que la evaluación social tiene un centro de análisis aquí tenemos una parte de la población que es hambrienta y eso todavía no ha sido formulado como una de las prioridades de la política social tenemos cerca de un 5% de la población una población que está cercana a 11 millones de personas que está pasando hambre eso debe ser prioridad nacional prioridad número uno que no haya un dominicano una dominicana que pase hambre porque eso es unos niveles de sufrimiento que no sé cómo podemos dormirnos tranquilamente el otro problema el problema es que está referido a la riqueza el problema no es la pobreza el problema es la riqueza aquí hay una mala distribución de la renta del ingreso pero también de la propiedad entonces el problema no son las cantidades pobres el caso rico se apodera de todo el ingreso o el patrimonio nacional algunos con sobradas razones a base de su trabajo de su de su honestidad han logrado acumular estos patrimonios capitales pero todavía aquí tenemos pendiente que en la época de Trujillo una comisión de la verdad que determina a dónde pueda parar todo ese gran patrimonio trujista que está todavía siendo repartido al buen postor por ejemplo ahora tenemos el caso de Central Romano pero aquí se olvidó el caso del conflicto que tuvo Central Romano durante la época de la guerra o aquí nos hemos olvidado de todos los procesos de desalero de campesinos por esta empresa multinacional pero bueno yo es que nos vamos a olvidar de toda la explotación que hubo explotación severa de la mano de Eva haitiana pero bueno virgen de la Altagracia no 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 venga usted de que de soberanía nacional no no aquí hay que actuar de acuerdo la ley nacional y creo que esta discusión no nos lleva a ningún lado no nos lleva a ningún lado hay que cumplir con la ley y punto y punto para eso está el gobierno para ejecutar las leyes otro problema aquí no tenemos mandatarios el mandatario es para el que recibe un mandato y es el mandato de la ley el que cumple ese mandato de la ley se lo llama mandatarios pero aquí no aquí se pavonean no todos por suerte un ministro tras otro ministro diciéndose el ministro cuando no da cuenta ni se quiera el Congreso Nacional entonces aquí tenemos mucha mucha pantalla en los cargos públicos mucha pantalla ahora bien volviendo al tema central entonces creo que ese es un tema que no debe de abordarse solo como desigualdad social está bien hay un informe ahí que no me parece de gran monta de gran valor que acaba de emitir el ministerio de economía planificación y desarrollo que se comprometió a continuar la decisión en un evento que se celebró en el centro de la ley eso hace que me doy menos todavía yo no sé qué va a parar esta discusión porque ahí se dijo claro que los que lo que se estaba planteando no da la pude con viola y la muestra más palpable de que aquí se ve el tema de ay los pobres ay los pobres ay los pobres pero venga y los pobres quiénes son son los trabajadores entonces planteen que el centro del problema no es la pobreza sino en los trabajadores comunitarios pero eso hasta la izquierda o mejor dice una parte de la izquierda yo he abandonado con su visión tradicional de la clase obrera como aquí no hay esa tal clase obrera menos que no sea una minoría por eso que nunca han dado 100 y lo digo porque la mayor parte de la remuneración que reciben los trabajadores son trabajadores por cuenta propia o sea que ellos mismos son a la vez los que generan el ingreso o trabajadores familiares entonces mientras no se resuelva el problema laboral no puede ser una orientación clave aquí hay que discutir rediscutir discutir el tema de la cuestión laboral porque es central y no me venga solamente a plantear el tema de la productividad por favor lo primero que hay que desarmar esa comisión que está a cargo de competitividad en la República de la República ¿para qué sirve? ni siquiera sabe calcular esta comisión lo que es productividad o sea que está lleno de una serie de organismos de incompetentes que solamente han beneficiado y solamente beneficiar no del sector empresarial en determinado grupúculo de empresarial muchas veces hasta con intereses políticos o intereses presidenciales por lo menos en administraciones en realidad entonces la productividad ¿por qué pasa? mire usted calcula la productividad que es la remuneración del trabajo más la remuneración del capital eso está esto es un valor que se tiene aproximado por eso usted tiene el índice de precios al consumo ese es otro valor que usted tiene y tiene el índice de las diferentes tarifas salariales entonces si usted tiene que el índice de productividad es mucho mayor que el índice de precios al consumo y calcula que el índice de precios al consumo es mucho mayor que el índice de salario entonces alguien se está quedando con ese excelente y eso no se quiere admitir inclusive anteriores ministros de finanzas y bueno no aquí vamos a discutir el tema de la productividad pero no se quisieran ponerle el dedo a la llaga ahora el banco central si estuvo durante los años es bueno que se fuese brindándole una consulta privada oiga bien al sector empresarial el que discutía en la comisión nacional de salario una barbaridad un escándalo como es posible que un organismo del estado esté al servicio de un grupo patronal y es bueno que eso se toca por supuesto los tiempos han cambiado se puede hablar de la importancia de la productividad la importancia de la remuneración pero que tenemos que ha venido cayendo la remuneración del trabajo pero recordemos que aquí tenemos aumento de productividad y tenemos aumento de precios entonces dependiendo de la culpa aparte que les toque a los trabajadores en esa en esa productividad en ese valor agregado debiera haber repartido equitativamente por eso lo que planteó Luis Humán es correcto mira si aquí logramos tener menos pobres o sea que y tener al mismo tiempo menos riesgo hemos avanzado dejémonos de estar hablando tonterías y si habla tonterías con el con el famoso de estrategia nacional de desarrollo eso fue una estrategia neoliberal comandada por una econometrista que no tenía puta idea de lo que es la política humanitaria y no tenía puta idea de lo que es el estado de la humanidad pero ¿a dónde vamos a llegar? usted no puede en ningún momento en ningún momento abordar el tema nacional sin tener como entronque el análisis del estado de la humanidad y ahí pecan de los sociólogos pasando por los historiadores vine a hablar de los economistas porque en los economistas ni siquiera se les da información profesional el déficit cuartificado con una universidad privada que está cerca del jardín botánico oigan a los estudiantes el que estaba a cargo de esa asignatura consideraba que eso no era importante abordar como finanza pública el déficit cuartificado entonces oigan lo que hay aquí son sorpresas 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 escándalos escándalos y mientras sigamos así no vamos a tener una sociedad no democrática no porque eso es el promito aquí no hay ninguna sociedad democrática aquí tenemos un proyecto democrático y un proyecto republicano que se ha olvidado que fue constituido a partir de la constitución de noviembre de 1944 proyectos republicanos que es el que tiene que ver con la institucionalidad sacaron la república ahora tenemos democracia pero que es la democracia una democracia electoral eso no va a ningún lado tenemos que ver una democracia más participativa más popular eso de sociedad civil que otro mundo ni siquiera se han enterado que en Estados Unidos oigan lo que le estoy diciendo acaba de demontarse todo este proyecto de sociedad civil a través de cinco medidas que ha tomado la suprema corte de justicia o sea que todas esas ideas que han sido han venido pululando en los últimos treinta años acaban de recibir un golpe mortal sin embargo críticos de todo de todo ahí incluyendo lo de izquierda siguen hablando de sociedad civil sociedad civil de que sociedad civil en la sociedad civil usted tiene que incorporar a los empresarios a menos que usted no quiera reconocer que usted es un ignorante de la filosofía política pero aquí nunca está el túnel porque lo más que se puede aceptar son organizaciones cívicas que son eso lo que hemos tradicionalmente llamado la república dominicana grupo de prisión yo tengo más de treinta años atacando esta versión y gente con filósofos juristas politólogos o sea que aquí añado otra idea aquí hay serios problemas de teoría del conocimiento de teoría política aquí cualquier membrete que pongan organismos internacionales aquí se repite esos membrete como si fuéramos papagallos y mientras nosotros estemos repitiendo como papagallos lo que nos dicen organismos internacionales aquí nos vamos a salir del tollo el apoyadero que nosotros tenemos así es luis brillante exposición para nuestros televidentes presentes y futuros ahora pasamos a una breve pausa bien a continuación estará con nosotros José Luis Kepi quien es sociólogo y experto en política en política particularmente electoral de los Estados Unidos y quien se va a comunicar con nosotros vía telefónica buenos días José Luis como te sientes estamos bien estamos bien gracias a Dios estamos listos para la batalla José Luis nos gustaría que nos dijera que nos hablara sobre lo que es nos hiciera una evaluación lo que es la política a nivel de Estados Unidos básicamente para este año que está concluyendo y la perspectiva que pueden existir para el 2023 bueno ya habíamos hablado anteriormente en mis otras intervenciones el reto que enfrenta el partido demócrata y también el partido republicano en aras de dar solución a los múltiples problemas que enfrenta la sociedad norteamericana en estos momentos no por el hecho de que como había indicado el partido demócrata ganó votos suficientes como para quedarse con la cámara alta significa que todavía posee el mandato en estos momentos a Joe Biden enfrenta una gran cantidad de escollos por lo cual es sortear en lo que le resta su gestión como ya habíamos indicado el partido demócrata tiene en su haber haber logrado un paquete de infraestructura de 1.2 trillones de dólares también el alivio por el COVID de 1.9 trillones que se encaminaron a ofrecer asistencia a los hogares para hacer frente a la pandemia hay hubo fondos para las escuelas transportación infraestructura también para los esfuerzos en pro del cambio climático también se ha concibido efectivo para la familia de escasos recursos el plan por ejemplo para subir el salario mínimo a 15 dólares no se materializó y a finales de julio se materializó la ley de reducción de la inflación que incluye entre otras medidas un ambicioso plan de 370 billones de dólares que habían de ser utilizados para incentivar la venta de vehículos eléctricos en aras de procurar una energía más robusta y menos dependiente del petróleo en otros renglones por ejemplo podemos decir que no no ha sido la administración de Biden no ha favorecido una amnistía total a los préstamos universitarios de los estudiantes pero si ha provisto una prórroga para reducir de un 10 a 20 mil dólares a los estudiantes en el pago de sus préstamos como ustedes saben la medida fue rechazada por los republicanos quiere ser quienes se querellaron en la corte esto es importante porque los jóvenes no fueron indiferentes a este desaire por parte de los republicanos y en consecuencia ellos salieron en masa a votar en estas pasadas elecciones repudiando no solamente a los republicanos por ellos sino también por el hecho de la cerrazón republicana ante cualquier medida tendiente a la prohibición de armas largas los republicanos simplemente se quedaron con los brazos cruzados y no ayudaron en este ranglón ¿qué más te podría decir? de las grandes preocupaciones no solamente al interior de todas las economías mundiales pero particularmente la economía norteamericana el sistema de la inflación que ya lo habíamos debatido pero quisiéramos seguir profundizando sobre eso ¿cuáles son tus perspectivas de cómo va a evolucionar la inflación a nivel de los Estados Unidos tomando en cuenta que todavía las distorsiones de la guerra la guerra Rusia Ucrania mantiene serias distorsiones en los precios en los precios de los hidrocarburos ¿cuáles creen tú que van a ser la perspectiva de la inflación y precisamente de los precios de los hidrocarburos tanto en Estados Unidos como para el resto del mundo? bueno en este en lo tocante a este flujo en particular puesto que los republicanos quedarán con el control de la cámara baja ellos utilizarán por ejemplo el techo de la deuda bueno el mismo que tiene que ser aprobado por el Congreso como un arma para negociar en mejores condiciones y así poder arrancar de la administración Biden las concesiones que quieran los republicanos yo creo que este es un punto no val que cualquier analista tiene que tener en consideración puesto que Joe Biden va a tener que hay una expresión que dice pisar en en cáscara de huevos en no sé cómo se traduce en español para ver cómo logra consenso con los republicanos en ese sentido yo te puedo decir que la inflación aunque está siendo enfrentada la verdad es que ha desencadenado un aumento en los precios de los productos de primera necesidad del país por ejemplo un reporte del Urban Institute el instituto urbano que reveló que ya de uno a cinco adultos en este año 2022 experimentó inseguridad alimentaria hay que tener en cuenta que ese mismo estudio que realizó el instituto urbano de Urban Institute en el 2020 decía que ya era la fisa era de uno en diez todo eso hay que tomarlo en cuenta unido a los como ya dijiste los altos precios de la gasolina los alquileres los costos médicos y de las medicinas lo cual ha empujado a millones de norteamericanos a ponderar y esto es un dato gravísimo muchos norteamericanos hoy por hoy tienen que ponderar si se hacen ellos mismos un examen médico o pagan su alquiler o contan alimentos así que están las cosas ya en este país yo creo que la agenda dentro del partido de Morgata de los próximos dos años que le queda a Joe Biden está cargada y esperamos que la administración Biden y el congreso puedan llegar a un acuerdo en donde se le permita implementar medidas audaces puntuales que el país necesita para poder soltar la crisis de la mejor forma y que los republicanos cooperen porque los republicanos pueden cerrarse como siempre acostumbran y aunque y esto es un esto es algo bastante raro ellos inclusive pueden legislar en contra del electorado que los eligió sin necesidad de preocuparse por ellos porque el electorado los seguirá eligiendo es una cosa que los psiquiatras y psicólogos tienen que analizar por qué pasa esto en los Estados Unidos ellos siguen eligiendo líderes que continúan legislando en su contra pero como son de la derecha son pro gong o sea pro armas puesto que son pro valores familiares y anti aborto no importa lo que pase seguiremos votando por ellos eso es una característica que no se bueno que debe estudiarse aquí en los Estados Unidos fíjate José Luis la criminalidad ustedes que ya han abordado esos temas y tú eres muy conocido en esos aspectos para lograr esa paz y convivencia entre los ciudadanos y principalmente neoyorquinos como tú vislumbras esta situación que se está viviendo y que en distintos tiempos unos más que otros más cortos se ve esa situación de criminalidad y violencia y explosiones individuales de la ciudadanía y enfrentamiento y confrontación interesante que me haya hecho esta pregunta fíjate una de las tendencias globales y repito globales que uno puede apuntar en este 20-22 es la disminución de lo que se llama o el rubro o la arispa del bienestar mental de la ciudadanía ello continúa disminuyendo eso es una tendencia global que hemos visto siguen aumentos en lo que va de años esta concerniente al bienestar mental y en lo personal yo creo que este rubro representa importancia capital ya que el bienestar mental sin ninguna variable determinante como pudiesen ser por ejemplo los cambios tecnológicos las tensiones emocionales de salud mental cuya definitivamente prevención es crítica para el bienestar holístico del individuo quedan definitivamente potenciados por los múltiples incertidumbres e inseguridades a las que enfrentamos a las que enfrentamos hoy como individuos por ejemplo hay fenómenos como el cambio climático y las secuelas y sus secuelas la persistencia de lacas humanas como la discriminación la exclusión social el conflicto social y la violencia más hoy que nunca estos son rubros que he mencionado que quedan potenciados en este asunto de garantizar el bienestar mental y representa definitivamente un factor indiscutible en la disminución del aumento del bienestar colectivo global que como te dije se ha visto aumentado en este 2022 y esto voy a dar un ejemplo en Brasil por ejemplo aunque me hablaste de los Estados Unidos pero vamos a analizar esto del punto de vista global bueno esto voy a dar ejemplo de Brasil porque sin punto me voy a tener que defender en Brasil por ejemplo se incrementó el número de homicidios en las zonas rurales en un 75% el número de muertos aumentó en las zonas rurales en un 110% en el área de Amazonas en el espacio urbano por otra parte la violencia en contra de los negros se vio agravada porque bueno por eso mismo por el racismo estructural que premia la sociedad brasileña solamente para mencionarte un dato en el del 21 al 22 en Brasil se sucedieron 40 masacres en Río de Janeiro wow te hablé de Brasil vamos de Estados Unidos en los Estados Unidos en los que va de 20 a 22 ya se han contabilizado alrededor de 611 tiroteos 611 tiroteos en donde se han reportado 4 o 5 víctimas ok y de esos 611 tiroteos ya se han contabilizado alrededor de 190 víctimas bueno eso es una tendencia que podemos seguir analizando la gente tiene miedo tiene mucha ansiedad la retórica reaccionaria de miedo el discurso apocalíptico el discurso con tonalidades siempre se me olvida esa palabra es en inglés para ver si es la traducción no 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 es en español el discurso maniqueo entre bien y el mar que los políticos han esgrimido en los últimos años ha tenido definitivamente un un efecto nocivo en la población que sigue armándose sigue comprando armas porque tiene miedo porque tiene miedo a quién quiénes son los enemigos son los emigrantes son los negros son los jóvenes pobres es el otro y ahí entramos en el problema de la otra edad y esto puede no estamos en una tertulia bueno pero ahí entra el tema de la de la otra edad y ahí podemos picar y seguirnos extendiendo y es interesante que me haga para concluir con este punto en el caso nuestro dominicano este tema de la inseguridad también resuena la Gallup por ejemplo en el 2000 a fines del 2020 realizó un estudio en donde indicaba que en lo tocante nosotros los dominicanos el 65% de la población dominicana reportó que emigraría del país si tuviese la oportunidad oye 65% muy por encima de Siria que en esos momentos estaba en guerra los sirios reportaron menor proporción pero el dominicano reportó un 65% de preferencia de emigrar si tuviese la oportunidad porque bueno los dominicanos reportaron el mismo fenómeno la inseguridad ciudadana producto de los atracos los crímenes la hora indetenible de atracos asesinatos y de impunidad que existía en el país o sea José Luis que tenemos los tres países en la a contestarte esta pregunta o sea José Luis de armamentos han hecho su agosto y como han hecho su agosto principalmente la de la 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 que vende la AR 47 han hecho una millonada por la gente se ha armado hasta los dientes con ese tipo de ametralladora y claro está ellos también han en cuanto a los tocan aquí a los estados unidos han cooperado generosamente a las campañas electorales de políticos republicanos pro armas José Luis me entiendes te tocaste el punto de la de la migración precisamente es un punto que nos interesa mucho a nosotros por múltiples razones no solamente está el problema en los estados unidos que ha sido uno de los talones de aquiles de la política de la actual administración del presidente Biden por el hecho de que no hubo mucha claridad al principio de su administración y lo que provocó o lo sigue provocando oleadas de inmigrantes hacia estados unidos pero también en el caso de la república dominicana a consecuencia de las de las el asesinato de Jovenal Moïse en Haití y la inseguridad que viven los ciudadanos haitianos se ha producido también un proceso y se ha producido un proceso en Haití en donde las bandas son las que están gobernando prácticamente y eso ha producido un éxodo hacia la república dominicana hay un punto que es neurálgico con nosotros precisamente es como un doble estándar que se ha establecido en relación a lo que es la política de los estados unidos hacia la república dominicana en el sentido de que se les está pidiendo y si estás enterado se ha armado un un gran reperpero vamos a decirlo así alboroto con las declaraciones del el encargado de negocio de la embajada de los estados unidos y unas declaraciones que dio tratando de bajar líneas hacia el gobierno dominicano para que no deporte hacia Haití a los ciudadanos que vienen huyendo por razones de inseguridad pero en el caso de estados unidos los haitianos que son capturados son devueltos inmediatamente o sea eso es un doble estándar un doble estándar si que no que no 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 es simpático o sea queremos saber tu opinión sobre esto porque es un tema que no está ha creado esta semana han sido bastante álgidas en eso en declaraciones y se han unificado muchas opiniones en defensa de lo que es el procedimiento y las leyes de la república dominicana para tratar el tema de la migración bueno yo creo que las autoridades dominicanas en este sentido deben movilizarse vigorosamente y buscar todos los aliados posibles tanto a nivel interno como nosotros los intelectuales la diáspora y unir nuestros esfuerzos en aras de que encontremos un eco en los foros internacionales porque lamentablemente muchas veces estamos solos no sé por qué nadie nadie nos quiere escuchar todo el mundo o mira para otro lado y nos deja solos el conflicto con Haití la migración tiene que resolverse a través de medidas políticas que sean puntuales pero que en todo momento guarden nuestra integridad y soberanía y el respeto mutuo tanto no vamos no vamos y esto he tenido varios encontronazos con amigos no podemos aserruchar la frontera hay que ir un paro otro sitio tenemos que convivir con nuestros hermanos y repito nuestros hermanos como dice Merengue por más que Brink y Sarde Haití es nuestro hermano y con ellos tenemos que convivir tenemos que buscar medidas afines que permitan la convivencia pacífica entre nosotros y ellos y que no permitan a nosotros como islas caribeñas subsistir en este ambiente no sé global tan tumultuoso donde las fuentes de inversión financiamiento externo son ahora se hacen tan escasas tenemos que unirnos mano a mano yo siempre busco eso la unidad pero en cuanto a los tocanos de los Estados Unidos yo creo que fue una opinión bastante inopinada lo cual indica el poco conocimiento de historia que tienen muchos de estos funcionarios ese mismo problema atravesó bueno siempre atraviesan las administraciones norteamericanas que ponen personas a dar declaraciones o encargos que no tienen ni absoluto conocimiento de nuestras habilidades ahí tú puedes ver por ejemplo el el tollo en en afganistán la salida que no entendieron la historia como se repitió los errores que cometieron los rusos en fin yo diría que esa sería mi posición nosotros debemos buscar aliados con intelectuales instituciones afines a nivel internacional que nos ayuden en esta tarea el problema no se nos puede dejar a nosotros y hemos sido nosotros dominicanos bastante generosos con los haitianos porque lo poco que tenemos hemos compartido con ellos pero hay a ellos o no pero hay algo que se nota o sea si república dominicana está sola en este problema y no se ve una claridad de la línea de los Estados Unidos y de otros países como Canadá o Francia a asumir cierto nivel de asistencia vamos a decirlo así si definitivamente porque tú crees que cambie esa perspectiva del gobierno de los Estados Unidos porque lo que estamos mirando es que nos están dejando solo en este asunto y muchas personas hablan de que hay planes para fusionar ambos estados algo que parece un poco descabellado dado las diferencias culturales entre ambas naciones pero ¿tú crees que puede haber algún tipo de cambio en la política norteamericana actual hacia Haití? La agenda demócrata lamentablemente en estos próximos dos años está cargada fíjate una medida que tomó el presidente Biden fue derogar el famoso título 42 bajo el cual miles de indocumentados que no fueron admitidos en territorio estadounidense durante el trumpismo porque representaba una amenaza de salud pública ahora lo podrán hacer sin ser sin arriesgarse a ser repateados hay miles cuántos millones hay en la frontera y esperando su turno eso es un eso es un eso es un tema la situación candente en Haití eso es otro tema la reticencia por parte del ala republicana de enviar tropas y también a suelo haitiano aunque sean para garantizar la paz ello es un punto bastante urticante y lamentablemente conociendo la psicología de los no es que me la esté echando de que yo conozca la psicología de los republicanos pero en retrospectiva histórica en lo que uno ha leído y conoce si envían tropas por parte de los Estados Unidos o los republicanos se opondrán y utilizarán eso como punta de danza en la próxima campaña electoral pero fíjate si envían fondos también creo que se opondrán y utilizarán eso como punta de danza puesto que ya tenemos la impresión de de Trump eh con los países tercermundistas subdesarrollados lamentablemente o sea que no creo que yo pondrá mucha atención en el tema haitiano en estos momentos a menos que un movimiento vigoroso de por parte de la sociedad civil presione a las actuales autoridades gubernamentales así es en mi humilde opinión no lo veo si no pero comparto comparto contigo José Luis esa observación y tu llamada humilde opinión al respecto hay como un desinterés del gobierno actual de Estados Unidos Canadá y Francia de dejar que estos acontecimientos que están eh sucediendo en la isla y principalmente en Haití y tratando de que nosotros absorbamos todas estas situaciones de las que somos gran parte responsables con las ventas de visa el dejar pasar el no tener un control real de unos grupos ese abuso y ese manejo son unas responsabilidades de élites que nos ha perjudicado y que llegó el momento de exigir el cumplimiento de la constitución y las leyes pero no es que los haitianos cogen para acá somos que nosotros lo hemos dejado entrar y pasar y hemos ataraído no obstante compartimos una isla tenemos que procurar y buscar la forma de que sin una injerencia militar en Haití se pueda lograr una real ayuda de todos estos países para que no sé si en 15 años se pueda lograr restaurar un proceso realmente que unifique el pueblo haitiano en beneficio de todos nosotros de ellos y de nosotros y de nosotros exactamente en este sentido este señor Andrés Manuel López Obrador presidente de México él tiene un plan muy interesante para los países de Centroamérica en el cual los Estados Unidos tenían que cooperar con unos cuantos billones para ser una especie de corredor económico eso se ha quedado al aire se ha quedado en el aire porque bueno después vino la guerra de un gran y mira cuánto le han dado a Ucana casi 70 mil millones de dólares en cuestiones de nueve meses por la guerra no tiene un año 70 mil millones de dólares o sea que uno puede ver que estas naciones poderosas encuentran dinero de inmediato para ciertas áreas ciertos rubros cuando les interesa lamentablemente nuestro querido y eh empobrecido el pueblo de Haití no representa tal interés en la mira de los legisladores y políticos norteamericanos por lo cual vuelvo y repito tenemos nosotros los académicos intelectuales eh miembros de la sociedad civil seguir la lucha concientizando la mayor cantidad de gente posible mandando cartas a nuestros políticos representantes etcétera etcétera de modo que algo se haga solamente de esa forma es que podremos torcer la voluntad de las autoridades en favor de lograr los intereses eh o los fines eh que nosotros perseguimos en este sentido tenemos que seguir la lucha y no no desmayar no solamente por el caso de Haití sino por una cantidad de de temas que todavía están pendientes en la agenda política o sociopolítica de nuestro país y también de América Latina y nosotros que amamos el mundo del mundo eso sería mi opinión bueno José Luis siempre nos faltará tiempo para conversar contigo es un honor y un privilegio para nosotros haberte tenido y esperamos futuras participaciones en este programa te agradecemos infinitamente muchas gracias muchas gracias un abrazo a todos hasta la próxima bueno gracias gracias acabamos de escuchar a José Luis que es sociólogo y experto en política electoral de los Estados Unidos y economista y economista también me hacen la aclaración bien queremos dar las gracias a todos ustedes por habernos sintonizado pero no obstante aprovechemos ya estos minutos que nos faltan para poder comentar las brillantes observaciones y comentarios que hizo Luis Humberto Vargas con relación a nuestra situación social y económica y nuestras instituciones porque con estas mismas observaciones nosotros tenemos el privilegio de poder rescatar en un proceso continuo en un gobierno que escuche y que canalice todo este sentir que es de todos bueno y así será queremos recordarle que estamos en el canal 101 de claro TV y también 1101 de alta definición y el canal 46 en Wyn Telecom fue un placer Luis Guzmán Pedro José Álvarez se despiden y esperamos tenerlo con nosotros el próximo sábado su mundo TV CC por Antarctica Films Argentina